Saliendo de Taninul hacia el norte, pasamos por valles y media hora después se encuentra el entronque hacia Micos. En total, una trayectoria de media hora desde el hotel Taninul hasta las cascadas de Micos. Micos, cuyo nombre se debe a los changos pequeños de cola larga que los habitaban, se ubica a solo 35 minutos del hotel y spa Taninul. El lugar está formado por varias cataratas de diferentes alturas, la más alta de 10 metros. Entre ellas existen pocetas de aguas apacibles. Algunos aventureros suelen llevar kayaks y se deslizan en ellos por las cascadas. Otros se divierten viéndolos aventurarse, como si fuera un gran parque de recreo acuático. Para subir es necesario brincar y nadar hacia la siguiente caída de agua, para saltarla a su vez. De Ciudad Valles a las cascadas de Micos se hacen alrededor de 20 minutos. Están a 8 kilómetros por la carretera que va a San Luis Potosí, más 18 kilómetros de terracería. Desafortunadamente, después de gozar de las bellezas naturales de la Huasteca Potosina, el viaje llegó a su fin, no sin antes disfrutar de la amabilidad y cordialidad de sus habitantes y saborear de su deliciosa cocina. También en Ciudad Valles escuchamos el huapango o son huasteco, representativo de la región, interpretado por un trío compuesto por violín, jarana y guitarra de cinco cuerdas. No cabe duda que en este recorrido por la Huasteca Potosina, conocimos una bonita parte de este grandioso y bello estado.